La calidez del invierno se disfruta en Villa Carlos Paz, un lugar, todas las sensaciones. Este fin de semana hubo mucha acción en materia de automovilismo a nivel nacional e internacional. La Fórmula 1 pasó por el Red Bull Ring de Austria con otra gran carrera y una nueva victoria del monegasco Charles Leclerc, consiguiendo su primer triunfo en tres meses. Leclerc tuvo un mejor ritmo y soportó los ataques finales de Max Verstappen para quedarse con el evento. El actual campeón fue segundo y Lewis Hamilton completó el podio. En este caso, Sergio Checo Pérez, el mexicano, debió desertar tras un toque con George Russell en la primera vuelta y a Carlos Sainz se le incendió su Ferrari tras la rotura de la unidad de potencia. Verstappen sigue siendo el líder del campeonato con 208 puntos y suma 38 más que el monegasco que ahora se ubica en la segunda colocación. En Monza se realizaron las seis horas de ese circuito en una nueva fecha del Mundial de Resistencia con presencia argentina. Alpin se llevó el triunfo dejando en el segundo y en el tercer lugar a los vehículos número 8 y número 7 respectivamente de Toyota, este último manejado por el cordobés José María Pechito López. En el evento debutó el equipo Peugeot en la era Hipercar en donde tuvieron muchos inconvenientes técnicos y tendrán que seguir trabajando. En la República Argentina el turismo nacional marcó su sexta fecha en el circuito de la Pedrera en San Luis con dos carreras realmente emocionantes. En la clase 2 el triunfo fue para el tucumano Pablo Ortega con una definición increíble mientras que en la clase 3 Antonino García fue el claro dominador del evento. Por último el Top Race realizó una doble fecha en el Bilicum de San Juan donde todo quedó para la familia Di Palma. Josito fue el triunfador en la primera carrera mientras que en la segunda Valentina Aguirre cruzó primero la meta pero el triunfo recayó definitivamente en Estefano Di Palma ya que la superación de Aguirre había sido bajo bandera amarilla. Agustín Canapino completó un podio plenamente recifeño.